Cércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pasos dedicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastorará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor en su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pasos dedicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastorará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor en su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada, nada me faltará. Nada, nada me faltará. Me faltará. Nada, nada 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 me faltará.